¡Omantes de la lucha! ¡O... ¡Ventamos! 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 Soy Arturo Peña y me he puesto junto con mis compañeros un estandarte de YouTube para ofrecerles a ustedes y al mundo la mejor lucha libre. Y esto será Arturo, parte de la historia que hoy se inicia. Exactamente, vámonos directo al escenario de la acción. El nuevo concepto de la lucha libre profesional Triple A, un proyecto del nuevo espectáculo para el siglo XXI. Estamos el día de hoy en una cita histórica. Estamos el día de hoy con el monstruo de mil cabezas dividido, confundido y verdaderamente un nubilado Conan. ¡Lo tiene! ¡Se lo puso! ¡Le puso el martinete! ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudo! ¡Lo rudo, lo rudo! Estamos viendo algo inusitado. Mi nombre es Octavio López, originario de Aguascalientes. En una lucha de honor, en una lucha sin mañana. Gracias a Dios por darme la oportunidad de llevar a todo el mundo la mejor lucha libre del mundo. ¡Están listo! ¡Lucha! ¡Gol! ¡Gol! ¡A una caída! ¡Másera! ¡Contra Másera! ¡Gol! 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 Gracias. 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 Que los campeonatos se ganan en el centro, ok, ganaste con foul, pero yo creo que este público se merecía que ganaras en el centro con una llave, Juan Álvarez, admiro tu carrera y eso es lo que pienso. Pero que no se te olvide, yo soy Alberto del Río, yo soy el campeón. Y te pones enfrente de mí porque sabes que estoy un retirado, pero mira, yo no le tengo miedo a los gran goles. Esto ya es personal. Y es Alberto el patrón que ahora ha castigado a Latinoamérica. Este hombre piensa que lo sabe todo, piensa que tiene los de Alberto del Río. Lleva semanas viendo el ojo que todo lo ve. Y todo este tiempo has pensado que era Conan, pero Víctor, te tengo una sorpresa. Compadre, todo el tiempo fui yo. ¿Qué? ¿Lo ha confesado? El ojo que empezamos a ver en las pantallas era Alberto. Fue Alberto todo el tiempo. Nos engañó a todos. La gente pensaba que era Conan. Y ahora está llegando un luchador que tiene esas máscaras que también vimos. ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? Y le he ido a la casa de Dorian Roldán. Y el misterio del ojo se resolvió. Señoras y señores, tenemos en exclusiva aquí a Latin Lover, recién bajadito del ring. Latin, primeramente quiero decirte que lo siento mucho, yo tampoco voy a venir esto. Pero más que yo, ¿cómo te sientes ante esta traición? Pues mira, antes que nada, esto es lucha libre. Entonces, cuando yo acepté el trabajo de director de talento, sabía que si yo me seguía subiendo del ring, tarde que temprano podía pasar esto. Entonces, me extraña de Alberto del Río, ya le habíamos platicado, de que le íbamos a exigir a los compañeros de que cuando fuera una lucha de campeonato, se ganara como se debe de ganar, con una llave, con un castigo, con un vuelo, con una rendición, no con faul. Entonces, yo le dije, con mucho respeto, hubiera sido mejor que te hubieras consagrado ganándolo bien. Entonces, no lo tomó a bien. Me restregó el campeonato aquí como si para mí fuera algo nuevo, o sea, yo también he sido campeón. En mis tiempos, cuando yo luchaba, fui semicompleto, completo de parejas, cabelleras. Fui primero rey de reyes, más que al señor se le olvida. Entonces, pues le caló que le dijera que si tuviera la mitad o la mitad que tiene su padre, fuera más grande. Entonces, se me vino encima el otro, perdón la palabra de Conan, me las vas a pagar, hijo de tu... Te llevé el podcast, me hiciste que te diera la mano ante millones de personas, güey. Pensé que ibas a subir a ayudarme y me traicionaste, mire cómo me dejaste. Y el otro, también de Dorian, perdón, serás el jefe, serás mucho lo que quieras, güey. Pero yo tengo un contrato contigo y no me vas a poder correr en un buen tiempo. Entonces, voy a hacer mi trabajo y a uno por uno, empezando con Alberto, con Conan y con Dorian, esto que me hicieron se lo voy a regresar y doble c***. Bueno, pues, esto marca un nuevo inicio también dentro de la carrera y un nuevo inicio. Yo no tengo nada más que agradecimiento porque estés aquí en estas condiciones y solo eso. Muchas gracias. No, a ti hermosa, gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. No, a ti hermosa, gracias. ¡Qué manera de arrancar la fiesta mexicana llamada Triple Manía 32 por el máximo cetro! ¡Con ustedes, Fabi Apoche! ¡Y hoy teniendo como su second, Asexi está! ¡Ella es parte de la facción poderosa de las tóxicas! ¡Una gran campeona hace su entrada! Y acompañada hoy por la más poderosa, por Dalis la caribeña que será su second en esta contienda. ¡Recibimos a la actual campeona de parejas mixtas y la reina de reinas en lucha libre triple A! ¡La reencarnación de Lucifer! ¡Flamet! ¡Flamet viene de defender exitosamente el título reina de reinas en Canadá! ¡Señoras y señores, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Referee oficial para esta contienda, Piero el Internacional! ¡Teniendo en la primera esquina a una gladiadora como lo es Sexy Star teniendo en la otra esquina a Dalis! ¡Todo está listo para arrancar con esta contienda! ¡Primera lucha y primera por el campeonato, Hugo! ¡Campeonato reina de reinas! ¡Y el que tenga miedo que se compre un perro! ¡Qué noche de lujo! ¡32 años de historia, suena la campana! ¡Vámonos! ¡Así es como arrancamos con esta contienda! ¡Hoy tendrá que demostrar mucho Flammer si quiere resultar vencedor en contra de una gladiadora que tiene muchísima experiencia! ¡Vámonos! ¡Cinco reinados! ¡Como reina de reinas hacia afuera del encordador! ¡Está guandando con esas tijeras y se prepara para volar Flammer! ¡Listo! ¡Así es como lo tiene que hacer la campeona! ¡Escuchaste el impacto en ese topetazo de la campeona! ¡Qué golpe se acaba de llevar! ¡Todo es mal! ¡Recuerda que triplomanía significa no hay reglas! ¡Todo es válido en cada lucha! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Qué caso! ¡Hay que lanzarse así! ¡Y seguramente cuando era una niña Flammer en su casa en Monterrey, Nuevo León y disfrutaba las luchas con su padre Red Flammer! ¡Veía a Fabi Apache! ¡Ahora tiene la oportunidad de estarle con un duelo mano a mano en triple manía! ¡Y ya llegó el apoyo no solamente de una charola sino que también el apoyo de Dalis! ¡Y recuerden! ¡Triplomanía 32! ¡Ya es una tradición! ¡Todo es válido! ¡Campeonato Mundial Femenino de triple A! ¡Llamado Reina de Reinas! ¡Y el comienzo no es favorable para la legendaria Fabi Apache contra el poste! ¡371 días como monarca! ¡Cómo ha llegado para esta contienda Flammer! ¡Y ya también por el otro lado! ¡Ya atacó Dalis! ¡Se está encargando de sexistar! ¡Y la mordida en la frente! ¡Como consiguió hace poco más de un año ese título! ¡Fue una batalla sangrienta en contra de talla! ¡Como lo dijimos durante la presentación! ¡Defensas en Estados Unidos! ¡Defensa al título Reina de Reinas en Canadá! ¡Es aguerrida y con esta caribeña a su lado! ¡Wow! ¡Puede ser una noche larga para la seco de Fabi! ¡Sexy! ¡Sexy está liberando esto! ¡El Ameratorre! ¡Qué impacto le acaban de dejar! ¡Y ahora la flamita era de adorno! ¡La faldita que tenía Flammer! ¡Lo que estoy alegre es que Fabi pidió y se le consiguió! ¡Se le consiguió de que no fuera hijo de tirantes! ¡El árbitro en esta lucha titular! ¡Pero bueno! ¡Con el apoyo de Dalis y con las charolas que estamos viendo dentro de esta contienda! ¡No sé qué tanto esperaba en este enfrentamiento! ¡Ya la tiene la cobertura! ¡El árbitro tardó en la cobertura! ¡Hay cuidado con Piero el Internacional! ¡Una historia también la que tenemos con este referee! ¡Que es un conocedor y coleccionista de lucha libre! ¡Es la noche grande de la lucha libre en la República Mexicana! ¡Y está siendo transmitida para todo el globo terráqueo! ¡Gózatelo! ¡Y ya la tiene con ese castigo el rey lente y la quebradora! ¡También la patada que le está dejando sobre el roso! ¡Y ya se apoderó de la charola! ¡Ay mamá! ¡Ya tiene charola! ¡Charolazo para Flammer! ¡A bandejazo limpio! ¡Como le están maltratando! ¡Y Fabi ha tenido que hacerlo de esta manera! ¡Defenderse! ¡Porque si va a estar no solamente contra Flammer! ¡Si va a estar contra Malice con quien tiene una fuerte rivalidad! ¡Pues esto lo tiene que utilizar sí o sí! ¡Fabi ha sido la cara de la lucha libre mexicana! ¡Especialmente de AAA! ¡Un orgullo para nosotros los latinos! ¡Y esta es su gran oportunidad! ¡Bloqueo! ¡Golpe! ¡Viene Falla la Fabi! ¡Dímelo Guillén! ¡Qué patada se ha llevado sobre el rostro para que quede de cara a las lámparas! ¡Pero ahí está Fabi Apache! ¡Y de esta manera es como quiere concretar! ¡Y ya la tiene con el castigo! ¡Va a buscar esa tapatía! ¡Se defiende la monarca! ¡El público se la entrega! ¡Ya tiene la media llave! ¡La pregunta es ¿podrá colocársela? ¡Y está lista con ese castigo! ¡Pues si es por las buenas o por las malas! ¡Oprieto! 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 ¡Y así está castigando con esa tapatía! ¡Qué castigo el que tiene Fabi Apache! ¡Qué recibimiento el que le ha dado al público! ¡Aprieto! ¡A punto de rendirse! ¡Tendremos nueva campeona! ¡Eso es lo que estaba buscando! ¡Pero todavía hay resistencia! ¡Pero ahí está Fabi Apache señalando que está en un gran momento! ¡Sobre todo esta gladiadora que tuvo la oportunidad de estar en TNA en el pasado evento de Aslam University! ¡Va al ataque! ¡Viene el giro! ¡Se la lleva! ¡Y luego una doble lanza! ¡Municol! ¡Cazadora y al final! ¡Una, dos! ¡Y por poquito! ¡Con el impacto al abdomen para Fabi Apache! Estuvo a punto de terminar todo. Ahí estaba el contacto sobre el abdomen. Pero sí ha sido un castigo que me parece lo ha resentido mucho en este momento Fabi Apache. Los golpes, el contraataque de la retadora, falla la Flammer, la lleva a las cuerdas, lleva el toque de espaldas, el giro, se le escapa, viene, suplex alemón, toque de espaldas, uno, dos, y por poquito. Así es como estaba a punto de conseguir la victoria, pero todavía logra levantarse. ¡Veremos si puede seguir con esto que hemos visto! ¡Allá va Fabi! ¡Y el impacto con la patada se va de largo! ¡Uy! ¡Aquagada colgada sobre la segunda cuerda! ¡Abró el compás! ¡Y el castigo que viene de Flammer de esquina, esquina en este exilátero! ¡La patada que fue de lleno sobre el abdomen para dejar sin aire a la retadora! ¡Le duele hasta el apellido a la Fabi! ¡Mala carga! ¡Le borran el rostro con esa doble patada! ¡Y allá va la de las tóxicas! ¡Ya la tiene la cobertura! ¡Una, dos, y se escapa! ¡Se escapa la retadora! A nada de llegar la cuenta a los tres segundos. A nada de retener ese título. ¿Qué pasa por la mente de un luchador y una luchadora cuando sabe que está en una noche tan grande para la lucha libre? ¿Afectará los nervios un poco, Guillén? Yo creo que el nerviosismo se debe de sentir. Es un recinto enorme estar en la CDMX. Y eso es lo que quiere demostrar, pero tampoco puede. En contra de Fabi, darle la iniciativa porque lleva con esta rueca. ¡Está consiguiendo los giros! ¡Iba a buscar! ¡Opieta! 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 ¡La Fabi! ¡Ya venía a Arta Marciales! ¡En el centro! ¡La tiene! ¡Y está buscando ahí castigar! ¡Ya la tiene! ¡La toca después de la cuenta en dos! ¡Logró girar! Oye, parecía que se iba a rendir la Flammer. Yo creo que estuvo a nada de rendirse, Hugo. ¡En el giro! ¡La palanca! ¡Sorprende a la rectadora! ¡Ambas ahora están lastimadas! Y las dos se han castigado del mismo brazo con la palanca con la que llegó ese castigo para Flammer. Así es como se ha cobrado en contra de Fabi Apache. Es ahora o nunca que hay que demostrar la destreza con el esquino de la palanca. ¡Mobre patrón! ¡No me gastó a la lona! ¡Pero espérate! ¡Oye, entra! ¡Entra! ¡Ha tenido que llegar el apoyo también de Sexistar! ¡Fuad! ¡Derechazo derribada para Dalis! ¡Dale que no se oye! ¡Viva sobre las cuerdas con el Beat Trigger sobre la cabeza por afuera del ring! ¡Apretó el gatillo la Sexistar! ¡Aguas! ¡Va a la tercera cuerda! ¡Dímelo, Guillén! ¡Sexistar se alisa desde la tercera cuerda y para volar con esta plancha con todo sobre Dalis! ¡Las seconds! ¡Oye! ¡También con el charolazo para que no se meta más! ¡La más poderosa con esos impactos que le ha dejado afuera del encordado! ¡Sexistar patada por la cabeza! ¡A todo esto le dio tiempo para que se recuperara! ¡Viene el toque de espalda en la cuesta del árbitro! ¡Dos! ¡Y, y por poquito! ¡Estaba ahí! ¡Fabia estaba ahí para ganar el campeonato Reina de Reinas! ¡A nada de terminar con esta contienda! ¡Va nuevamente! ¡El castigo estaba buscando el impacto contra la lona! ¡Pero ahora es la tóxica la que está de vuelta! ¡Doble rodillazo a la espalda! ¡Cómo rebotó el cuerpo de Fabi Apache! ¡Una puñalada como quiere llamar la quebradora! ¡El toque de espalda en esos dos! ¡Y se escapa! ¡Y la Flammer no lo puede creer! ¡Le aplicó tremendo castigo! ¡Ha tenido que estudiar los movimientos de Fabi Apache! ¡Se escapó de las alas de Ángel! ¡Pero ahora qué es lo que va a hacer! ¡Flammer para sentenciar esta contienda! ¡Está buscando subir hasta la tercera cuerda! ¡Pero creo que está tardando demasiado! ¡Y con una luchadora como la Fabi! ¡Te lo dije Guillén! ¡No se le puede dar demasiado espacio! ¡Allá van los golpes sobre la cabeza! ¡Y está lista Fabi para castigar Iván a la tercera cuerda! ¡Y allá van a castigar Iván a la tercera cuerda! ¡Córe ese superplex contra la lona! ¡Lo sintió la campeona! ¡Toque de espalda! ¡Eh! ¡Coteo! ¡Dos! ¡Y! ¡Se escapa! ¡Parecía que otro reinado más de Fabi Apache! ¡Parecía que con esa experiencia podía rendir a su rival! ¡Echando el resto! ¡La retadora! ¡Pero no le puso número a su casa! ¡La quebradora corta! ¡Con palanca que gastó esa cara! ¡Y allá va el golpe! ¡Cómo lo dejan contra la lona! ¡Ya no tiene la cobertura! ¡Dos! ¡Y! ¡Un poquito! ¡La cuenta que se queda al límite! ¡Estuvo en nada de terminar en favor de Fabi Apache! ¡Que está pasando su mejor momento dentro de esta lucha! ¡Siente ya el oro en su cintura la Fabi! ¡Ahí está la Nelson! ¡Y el suplex hacia atrás! ¡Dragon suplex! ¡1! ¡1! ¡Y ahora el afeite! ¡Llegó el tirantes! ¡Llegó el hijo del tirantes! ¡Y recuerden! ¡Triple manía 32! ¡No hay reglas! ¡Ay! ¡Además ya viste los tirantes que tiene! ¡Como el estilo de Latin Lover! ¡Y con esos besitos! ¡Pues bueno! ¡Ahí está el hijo del tirantes! ¡Y para allá va Fabi! ¡A la persecución con el hijo del tirantes! ¡Es que se ha convertido ya en una pesadilla! ¡Este hombre odia! ¡Odia a la Fabi! ¡Que le perdone por todos los pecados que ha cometido! ¡Y ahora qué es lo que está pasando aquí! ¡Una fanática! ¡Oye! ¡Ya llegó el apoyo! ¡Y ahí los contactos! ¡Pero es que tiene! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Es Karen Jarrett! ¡No era una fanática! ¡Es la esposa de... ¡Después de lo que le hizo a su esposo Karen! ¡Estaba entre el público Hugo! ¡Yo pensé que era una fanática! ¡Y ha sido Karen Jarrett! ¡La malvada esposa de Jeff! ¡Y lo puede aprovechar! ¡La regia rucesa con este rosa driver! ¡Y la enterró la cuenta dos! ¡Y tres, 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 tres! ¡Y viste quién hizo la cuenta Hugo! ¡El maldito hijo del tirantes! ¡La ha hecho de nuevo! ¡Señoras y señores! ¡Continúa como campeona reina de reinas! ¡Filmes! ¡Con la ayuda de ese tramposo hijo! ¡Hijo de tirantes! ¡Hijo del tirantes! ¡Y Karen Jarrett Hugo! ¡Yo creía que era una fanática! ¡Mascarada! ¡Y resultó ser la villana más odiada! ¡La esposa de Jeff Jarrett! ¡Así que ya no solamente hay que cuidarse de las tóxicas! ¡Ya no solamente hay que cuidarse de Dalis! ¡Lo había dicho Jeff Jarrett! ¡Y que iba a venir Karen Jarrett! ¡Y que iba a irme! ¡Bien! ¡Aquí va a irme! ¡Aquí va a irme! ¡Aquí va a irme, ha a irme! ¡Y que va a irme! ¡Viva! 372 como reina de reinas le entregan el título retuvo el campeonato jamás se dirá que fue con ayuda de un árbitro llamado hijo de tirantes también la esposa y está furiosa la paz y no la culpa allá va la persecución le ha costado el hijo del chin antes lo que ha sido esta contienda estuve un año pidiendo retos no se daban se dio con el en la lucha libre triplera pero hoy demostré que es mi momento ahorita la mejor soy yo no había pachis los mejores momentos ya pasaron así que ojalá que no pase otro año para defender este campeonato quiero retos y los quiero pedí una lucha limpia sin que se metiera el hijo del tirantes quien lo invitó Karen esposa de Jeff Jarrett quien la invitó ahora Valis como second de flamen quien la invitó ok estoy de acuerdo pero si quieren ver a Fabi Apache en un mano a mano lo voy a hacer pero si quieren mejor en una jaula así nos evitamos que haya muchos metiches así es que como quieran Fabi Apache hay para rato y cuando quieran estoy aquí pero sin metiches esto no se queda así es el momento de descubrir quien es el mejor y es por la copa y este año el que la gana no solamente gana la copa sino que esa copa le dará el privilegio de retar al campeón que esa persona ganadora decida dar protección es su mayor fortaleza el conocedor de las mejores llaves y técnicas gran luchador que personifica integridad y la honestidad de su marca el amarillo y el negro son su emblema directamente desde la planta Bardal presentamos a Miser Bardal y y y y y Espera, 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 si tú te tiras, me tiro, envidia en vuestro estilo, todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido, y baby, no me voy a decir sin ti, pero lo que estás sintiendo lo quiero sentir, bueno, tu coraje es como llegaste a ti, cantando pelani, baby, dámelo a mí. Es la nueva generación de exóticos, haciendo una entrada espectacular, y qué presencia la que tiene hoy, como número uno, dentro de la Copa Bardal, y con esta llegada, representando al más hermoso alebrije que ha llegado a los encordados, por eso hoy, recibimos de esta forma e ingresando con el número uno, el ángel del imperio, Jesse Quinn. Gracias por ver el video. Haciendo su entrada, con impresionante estatura y físico, un hombre con un destino. Y así es como lo dice y lo reconoce, tanto el padre, el hijo, y toda la afición que existe dentro de la lucha libre. Hoy, dentro de la Copa Orígenes, en esta Triple Manía 32, es momento de darle la bienvenida a un gladiador que ha sido esculpido por los más grandes dioses de la lucha libre profesional. Y no podía faltar a esta gran cita, porque para todo su público, la gran bienvenida es para... Y estas son las palmas de la nueva Ciudad de México. Yo no creo que le gustó la música en el elegido. Este sexto ya empezó. La eliminación puede ser por cuenta de tres, por rendición, por encima de la tercera cuerda. Inicia la Copa Vardal. Cada minuto estará saliendo un gladiador. Réferi para esta contienda, el suavecito. ¡Vámonos! Y comienza Jesse Quinn en contra del elegido. Comenzaba con ese baile. Y ahí está Jesse Quinn, hoy salido como un alebrije, el ángel del imperio. El paseíto, escalerita al cielo. ¡Jesse Quinn se luce con el balance! Ahora tenemos 15 gladiadores, Hugo, que estarán formando parte. Y aquí están los primeros dos. Y recuerden que el ganador de la Copa tendrá opción de retar al campeón que él desee. Y algo me dice que desde hoy el ganador de la Copa Vardal cambiará su destino, mi querido Guillén. Se tiene que cuidar, pues ya sea el campeón crucero hasta este momento, Commander, se tiene que cuidar. Nick Nemeth se tiene que cuidar también los campeones de parejas, los campeones de parejas mixtas. La campeona reina de reinas, que golpe de antebrazo consigue el elegido. Y comienza la cuenta regresiva, Hugo. Cinco segundos para conocer al siguiente participante. ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Esto es un espectáculo! Y llega para la Copa, acompañado por el guapito. ¡Sú! 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 ¡Aquí está el número tres dentro de esta Copa Vardal Orígenes! ¡La llegada de los guapos VIP! ¡Es de Zumbido! ¡Así que llega el número tres! ¡Y arranca la acción! ¡Saltó la barrera! ¡Clipeada corta sobre el elegido! ¡Y Zumbido vino con toro! ¡No le perdona nadie! ¡Derribada sobre Jesse Quinn! Oye, es un gladiador. Pues es joven, pero también es uno de los veteranos, pero que se ve de la misma manera como cuando debutó. Ahora el que le pone freno es el elegido. ¡Machetazo sobre el pecho! ¡Va sobre las cuerdas! ¡Buscaba el golpe de antebrazo al elegido! ¡El impacto! ¡Se le entrega! ¡A Asumido! ¡Y al guapito! ¡A los guapos VIP! ¡Está en ACDMX! ¡Y Jesse Quinn! ¡Oye, quiere besar! ¡El beso de la muerte vendrá! ¡Y se ven al imperio! ¡Vente para acá! ¡Está cerca del imperio! ¡Y ahí está la amenaza, pero también... ¿Y sabe lo que descubrí? La gente, el público, quería ver esa controversia. ¡Ay, yo pensé que yo dije, ¿qué descubriste, Hugo, cuando vemos arriba asumido a Jesse Quinn? ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Pues bueno! ¡Ahora es el choque de generaciones! ¡Ha llegado el pariente con más ambiente a esta Copa Barbar! ¡Juliacán y todo Sinaloa celebran el arribo del hombre que le pone mucho más ambiente a cada una de sus presentaciones! ¡Acompañado por su inseparable compañera Reyesca con ustedes! ¡Mr. Iguana! ¿Quién se llevará la Copa Barbar? ¡Y acompañado también por el luchador más grande del mundo! ¡Micro Man! ¡Oye! ¿Y de dónde salió Microman? Llegó un poquito antes, Hugo. Pero bueno, ahí está Microman ya en el encordado. Y está el guapito también. ¿Quién se va a llevar el triunfo en este duelo? ¡Cambiando metralla! ¡Y de la casa del guapito para Microman! ¡Ahí viene! ¡Al ataque! ¡Dispare el guapito también! ¿Quién va a ganar? ¡El hijo no reconocido desde todo el pulso Morales! ¡Qué es esto! ¡No había necesidad de esto, Hugo! ¡Dale, Mr. Iguana! ¡Dale, dale! Llega sobre la primera cobra. ¡Una cuerda para mandar hacia el otro costado! ¡Y ahora también con la Jezka! Por si no, la conocía zumbido. Ahí está el elegido ya también poniéndole freno a Mr. Iguana. Viene Lance hacia el esquinero. ¡Buena sacada de bandera! Y ya lo está esperando Mr. Iguana. ¡Detiene el golpe! ¡Y escaso que se está llevando el elegido! ¡Y ahora sube la tercera! ¡Vaya tope! Oye, ¿te fijaste que Mr. Iguana tiene como si fuera una máscara atrás? Es una locura y ese tope fue algo espectacular y ahí está el conteo. ¿Quién será el siguiente al ingresar? ¡Qué hicimos nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es mi ídolo! ¡Y hoy el Arbino lo tiene! ¡Para juntar al 10 perfecto en esta Copa Barbal Orígenes! ¡La llegada es del niño malo de la lucha libre! ¡Y el reconocimiento de la nena Ciudad de México! ¡El rey del barrio! ¡Dale fuego, boy! ¡El niño hamburguesa! ¡Y recuerden, se gana de tres maneras! Eliminación por la tercera cuerda, toque de espaldas y rendición. ¡Vámonos! ¡Ahora se junta este equipo con Mr. Iguana, con Microman, pero solo uno se puede llevar la Copa, Hugo. Sí, amistades no van a perturbar aquí, especialmente entre más transcurre el tiempo. ¡Qué lazo de niño hamburguesa sobre el elegido! ¡Y no solamente eso, sino que el centón que está teniendo el niño hamburguesa! ¡Está Jesse Quinn ya lista para seguir con ese castigo! ¡Muy impacto que está consiguiendo la Lebrija del Imperio! ¡Un golpe de karate! ¡Como toma de la cabellera al niño hamburguesa! ¡Gira! ¡El golpe sobre la esquina! ¡Auch! ¡Como se le entrega este público al niño hamburguesa! ¡Es un querendón! ¡Y le echa ganas, se cae a combate! ¡Y de momento, no sé! ¡Espera cinco segundos para saber quién es el próximo! ¡Llevamos cinco! ¡Y quién será el sexto! ¡Ah, mira! ¡Otra representación de las tóxicas! ¡Es la reina del escándalo! ¡Y qué mejor que llegue hasta este su escenario de la Triple Manía 32! ¡La llegada es! ¡Todos hablan de ella en las redes! ¡Corre la sangre chicana por sus venas! ¡A esta Triple Manía ha llegado! ¡La piedra! ¡Y la reciben a Golpetazo Limpio! Así que tenemos ya a seis participantes dentro de esta Copa Vardal Orígenes. Quieren eliminar sumido al niño hamburguesa. Ya también ha cruzado por encima, pero cómo se levanta la tóxica. Ahora, que sea una gladiadora no significa que pueda aspirar a cualquier título, al latinoamericano, al megacampeonato, al campeonato crucero. Eso me gusta esa aclaración, porque depende del ganador o ganadora, ¿será quién decida? Oye, estaban tratando ya de eliminar, Jesse Quinn. El duelo de bellezas que tenemos sobre una de las esquinas del exadrilátero, que ahora contiene la hiedra. Y va con ese segundo impacto. Y hasta este momento, qué diferencias en estilos y personalidades. ¡Y gira! ¡Y buena derribada! ¡Se lleva la hiedra al elegido! Así es como siguen con esos impactos y la manera como están castigando. Y va a subir a la tercera, Jesse Quinn. Y las patadas para mandar hasta dónde, hasta allá, Mr. Iguana. Y viene la cuenta. ¿Quién será el siguiente en ingresar, Hugo? ¡Uno y...! ¡Ay, mira! ¿Será la más bonita? ¡Y hoy ha llegado como una auténtica porrista! Me asustaste con lo que dijiste. Me asustaste, Guillén. El arribo es de un crush no solamente mío, sino de toda la generación que ha visto Lucha Libre AAA. ¡Aquí está la más bonita Estrellita! ¡Wow! Y ya golpeó a Mr. Iguana. Estilos diversos. Mira la plancha de Estrellita, la sacude el escogido. Y hay cambios de golpes. Una Nelson completa. Tuvo Jesse Quinn. ¡Auch! Oye, el suavecito que está en el escogido. Bienvenido a Triple Manía, señor suavecito. Y miren esto. El bloqueo, las pinzas invertidas. ¡Vámonos! Se prepara para lanzarse, pero se encontró con un muro llamado Niño Hamburguesa. Y ahora también sobre el elegido. Y ya lo manda sobre la esquina con ese contacto y con el golpe de antebrazo. Lo veo más agresivo al Niño Hamburguesa. Esta es una noche donde cada uno de ellos tiene que estar inspirado. ¡Es una gran fiesta! ¡Puncha! ¡Puncha! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, tres, tres, tres! El elegido es el primer eliminado cortesía del 10% de la lucha libre. ¡Qué planchazo! Y al conteo de tres, viene el número mágico. Estamos por tres, dos, uno. ¡Él se ha convertido en una gran estrella! Y la llegada hoy, haciendo un homenaje a uno de los personajes creados por Antonio Peña. Hoy, el arribo que tenemos es de una nueva generación. Y así es como hoy se aproxima hasta este encordado. Porque es momento de la magia del dragón. El dragón con corazón de oro. El campeón latinoamericano de lucha libre triple A. ¡Octagon Junior! ¿Cómo ves Alberto? Ya me están hablando todo el mundo De todas partes del mundo Que quiere una oportunidad por el campeonato Pero ¿sabes qué? Vamos a tener que sentarnos y a ver Que más nos conviene Que más nos conviene ¿Tenemos que continuar hablando en español? ¿Tenemos que? Con permiso Muchas, muchas felicidades Por traer a casa mi mega campeonato Que nunca perdí Y el día de hoy Vengo a pedir A exigir una lucha Por ese mega campeonato Estoy de vuelta y estoy listo A exigir una lucha para empezar ¿Quién eres? Vienes de los Cumbia Kings De la banda de Bad Pony ¿Quién eres tú? Soy el que tuvo más días ese mega campeonato ¿Quién eres tú? ¿Quién piensas? Mucho gusto ¿Quién crees que eres para poder venir Y pararte enfrente de la mente maestra? Mi compadre, mi hermano Carlos Santiago Espada, Conar Viéndote como te ves Hablando como hablas Con ese corte que ni siquiera sé de dónde Lo agarras ni cómo lo pides Un campeón se ve De esta forma Nunca, nunca vas a poder llegar a los niveles de Alberto Ni siquiera que parándote en el centro Así es que me dijo Mira Mira, necesito una cosa ¿Tienes muchos pantalones? No, miedo no tiene Y tú lo sabes ¿Listo? Estoy listo ¿No te va? Tienes muchos pantalones viniendo aquí Y dale gracias a Dios Que no te suelto este perro Pa' que te ¡Ah! Espera Pero te voy a decir una cosa Haz méritos, güey Tienes un año ahí rehabilitándote ¿Quieres venir a retar al campeón? ¡Haz méritos! Eso Ese campeonato No, 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 no Aquí La regla la hacemos nosotros Nosotros movemos las fichas ¿Sí? Ve, hazte el primer retador Y te damos la oportunidad Pero no vas a llegar aquí a exigir nada Aquí no Tú no vienes y exiges Nosotros ponemos las reglas Y aunque te ganes el derecho a retarme por este campeonato Si queremos te regresamos a la cola Mira Hazlo Ve y busca Ve y busca a ver qué más puedes hacer Mientras nosotros seguimos controlando las rondas de este momento Ahorita vamos a tomar champaña Vamos a ir a festejar Y tú sigue llorando en la prensa Te cierran el metro a las once Y le da la bienvenida a la hiedra Y el golpe en el cortito Y luego la patada arriba Buen impacto el que está consiguiendo Otagón Junior ¡Aguas! Que arriba del campeón latinoamericano Y el enganche que está consiguiendo para mandarlo Hacia afuera del encordado Semitornillo Con derribada Cruzada Y luego cruza los aires Le borra la cara Anillo Murguesa Brinca la tablita Zumbido Zumbido ya lo mandaron hacia afuera del encordado Y ahora qué es lo que va a hacer Octagón Junior Que sale por ahí Las cuerdas Mortales Hacia atrás No salió por encima de la tercera cuerda Así es que continuó con vida Y arriba está Micromal ¡Ya se llevó el toque de esposa al guapito! ¡Uy! O sea que el guapito también está dentro de la copa Está también Lucha de Minis Y Micromal también El golpe sobre la esquina Y va con ese impacto que está consiguiendo Micromal ¡El cortito! Y no me digan lo que va a hacer Pasa por encima Micromal se quita de la plancha el guapito Nadie en casa Ahora el guapito peligrosamente ¡Va! ¡El centón! ¡Vaya golpe! ¡Oye! ¡Uno más que está llegando hasta esta copa! ¡Verdad Orígenes! Y fue eliminación de... ¿Micromal? Está quedando fuera Micromal Y ahora la llegada es... ¡Oh oh! De uno de los luchadores más completos que existen En la lucha libre mexicana y mundial Y por eso el público recibe de esta manera Regresando a lucha libre triple A A la Copa Barbal Orígenes ¡Mascarita! ¡Sagraba! ¡Qué variedad de oponentes! Y ahí está Mascarita Cruzando los aires El guapito se le escapa más no de esta patada Y ahí están con ese contacto No es la primera vez que se ve con el guapito Son viejos conocidos ¡Qué! Y vaya en esta de mascarita sagrada Y vaya tupe que está consiguiendo sobre el guapito Creo que casi noquea al guapito Viene el agarre Lo levanta Y así es como lo tiene Contra la lona Valle impunto que le está dejando al guapito Mascarita Sagrada Una semi Mascarita Sagrada Driver Y va la tercera ¿Con qué facilidad el giro? Toca la espalda ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Tres! Así que el guapito está quedando fuera Pero el que llegue es el otro guapo VIP Como lo es Zumbido ¡Qué manera de eliminar de este gladiador! Y allá va Mascarita Sagrada ¿Y cómo lo lleva? Solo las cuerdas Se quita del contacto Y el público se mete con Zumbido Y no le están diciendo nada bonito ¡Viene! ¡Vámonos! Las tijeras para enviarnos Y al otro costado del encordado La cuenta en tres segundos Patadas para mandar hacia afuera Zumbido ¡Dos! ¡Uno! Cuidado con lo que puede hacer Mascarita Se prepara para volar Mascarita ¡Vaya tupe hacia afuera! ¡Brutal! Y mira quién entra por ahí El siguiente en arribar Es el Rockstar El Rockero Mayor Hay cobertura arriba para Estrellita La cuenta está llegando a tres Y el público de la arena CDMX Recibe al Rockero Mayor El integrante de Los Matos Locos ¡Charlie Manso! Es como un carro sin frenos La Copa, ¿verdad? La acción se detiene Buenas Las pinzas de El Rockero Mayor Charlie Manso Y otra más ¡Qué tijeras para dejar fuera de combate A Mister Iguana! Así es que Estrellita ha quedado fuera El elegido fuera El guapito y Microman Ya también han quedado fuera La acción no se detiene En la Copa Bardal ¡Orígenes! La empatada la que está consiguiendo Oye, me gusta Y me gusta el nuevo equipo Que está poniendo Charlie Manson Arriba del encordado Uy, con dos personajes Que están muy en boga Que los ha combinado Con su equipo Jesse Quinn Que de ser número uno Ha permanecido dentro de este exadrilátero Y ha permanecido dentro de la Copa Bardal Ha logrado maniobrar Una estrategia Que le permite atacar Y luego como que se esconde Un esquinero Vuelve a atacar Jesse Quinn Muy buena estrategia Hasta el momento Logró sacar a la hiedra Y ahora Cinco segundos Para conocer al siguiente ¿Quién nos espera, Hugo? Número once Uno de los favoritos De triple A A través de los años Y es el momento De saludar A todo el público Que se está reventando Esta triple manía 32 Porque ha llegado Para todo este público El legendario Heavy Metal Como lo quiere la gente Es parte de esa historia romántica De triple A Oye, recuerdo una gran rivalidad Que tuvo Heavy Metal Con Héctor Garo O sea, con el hijo del perro aguayo Con el Latin Lover Levanta al niño hamburguesa Y ya lo deposita Contra la lora Ya lo tiene la cobertura Pero la cuenta no llega Solamente se queda En un segundo Cortesía del suavecito Pero ha llegado Heavy Punch Ganadores recientes De la Copa Bardal La Red O'Key Heavy Punch también El anterior Tauros Mystery One Y Lady Shani Son los más recientes Ganadores de la Copa Bardal Y esta es Copa Bardal Orígenes Y amenazaba con otro Heavy Punch Pero se lo tenía que dar A la hiedra Que está arriba del encordado Y ahí está la hiedra No me dio Oh bueno Hoy la actitud de Rockstar Es al 100% De este Heavy Metal Ah pero mira De beso a beso Jessie Queen Está con este recuerdito De triple manía Para Heavy Metal Y en el Mystery One Una cruceta arriba El giro Doble llaveo Medio cangrejo Entre Mystery One Y la hiedra Están eliminando A Jessie Queen Oye es que era imposible Resistir la llave Y ahora ¿Quién está de regreso Hugo Una aparición Increíble En triple manía 32 Y qué mejor Que llegue Extendiendo sus alas De esta manera Está de vuelta En esta Copa Triple A Orígenes En esta Copa Bardal El Águila Imperial Kenzo Suzuki Y se le entrega El público En la arena Ciudad de México Wow Regresó Kenzo Suzuki Ahora como dato En la primera edición Del Domo de la Muerte Él fue el que cayó En contra de los Hell Brothers Pero está de regreso En lucha libre Triple A Sigue la Copa En el exadriclátero Un hombre que fue parte De la legión extranjera Pues oye Está aquí presente Kenzo Suzuki Y se va en contra De Charlie Manson Miren esto Zumbido Dominando Cachetada para la Yesca Cachetada también Para la Isteriguana Y el castigo Con la Ultramana También Como lo están dejando En malas condiciones Por la Mascarita Sagrada La cuenta Tres 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 Eliminado Mascarita Sagrada Está fuera de combate Ahora quedado La hierba En contra de Kenzo Suzuki Que no se confíe No se confíe Suzuki Esa hiedra Es peligrosa Es bueno Oye Y la cachetada Le acaban de dejar A la hiedra Pensaba que era Una buena oportunidad Para Mascarita Oye ¿Qué está pasando Abajo? Así los Impatos ¿Qué está sucediendo? Oye Algo está pasando Abajo del encordado Ahora sí lo vemos Oye Hugo Oye Espera un momentito ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Han llegado a castigar A Mascarita Sagrada A Mascarita Sagrada Oye Se parecen ¿Quiénes son estos dos? Se parecen a unos gemelos Pues bueno El castigo continúa En la zona Pero también El que está de regreso Dentro de Lucha Libre Triple A Con estas sorpresas Y con todo lo que está pasando Y con los impuestos Que le ha dejado Mascarita Mascarita ¡Qué locura! ¡Público de Triple Manía! No me atrevo a decir El nombre De esos Pequeñines Pero creo que Que son unos gemelos famosos ¡El águila italiana! ¡Marco Corleone! ¡In the house! ¡Wow! Es bueno Lo que sigue pasando Oye Es como una sorpresa Una sorpresa Una sorpresa Y de momento Una estrella Que brilla Con luz propia Como lo es Marco Corleone Se integra A la Copa Mardal Orígenes ¡Go! ¡Satela! Oye Ya se quitó El niño Burguesa También mostrando Lo que tiene Y ya se llevó El izquierdazo De Marco Corleone Patadas De Octagon Junior Cruzó los aires La colocó bien Aún con el tamaño Que tiene Marco Corleone Le llegó a lo alto Octagon Junior Tenemos ya A 13 participantes Dentro de esta Copa Vardal Orígenes El golpe con el que ha recibido Y ya también Atragón Junior En contra de Marco Corleone ¿Le están dando Una bienvenida? Es así Es como Bienvenido de vuelta Señor Corleone 5, 4, 3, 2 Bueno Y esto Se quiere caer La fiesta No podía estar completa En la Copa Triple A Orígenes Vardal ¿Sabías quiénes iban a ser tus rivales? Bueno Día a día Yo me sigo preparando Porque seguimos dentro del negocio Estamos Bueno Dentro de este bonito deporte Sigo yo viajando por el mundo Pero me sigo preparando día a día Precisamente para estos grandes eventos Oye Yo voy a unos que te Vamos a acabar con todo Uno de los grandes favoritos Del público de Triple A El legendario exótico Porque la vida es un carnaval Y no hay nadie más Que lo pueda representar Que llegando A la Copa Vardal Orígenes Pimpinela Escarlota Pero si no llega el ring Se acaba La Copa Vardal Orígenes Pues bueno Ya llegó la Pimpi Pues lo de cierto Rivera Tengo miedo Miau Que Copa Vardal Orígenes Ay mira Bueno Sorpresa 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 Ay bueno Le contaron los segundos A este aficionado En medio de todo esto Tenemos una Copa Que se está disputando Nos falta un participante más Ya hemos tenido catorce Aunque han sido eliminados algunos Se reencontró con Kenzo ¿Será o no será eso? Es bueno Kenzo no quiere Y ya Oh mira Por amor Por Leone Se llevó el beso de Pimpinela Escarlata Y ahí ya toma Charlie Manson Y como sobre el esquí Oh bueno La carga de presentación de Pimpinela Hay que dejarlo así Se acabó No hubo frenos Falla zumbido Con el giro mortal hacia el frente Tomando el octavo en Junior Pero también la equivocación Que le está dejando Y ahora con ese contacto La historia que hemos tenido Pimpinela Escarlata Con Marco Corleone Está llegando la tercera cuerda Y allá va Pimpinela Sobre las hogas Ya atrapando a la hierra Doble maniobra Derribada de brazos Y también Las pinzas Brazos para zumbido Nos queda uno Tres ¿Quién será el último participante? ¡Wow! El El público Sabe quién entra Arena Ciudad de México ¡Se sabe la canción! Si vieron hasta Guillén cantando Esto es una locura Directamente de los guapos VIP Con ustedes El bello más guapo Llegando a esta copa Bartal Orígenes ¡Alan ¡Alan Astor! Una copa Bartal Orígenes Única en estilo Hemos ido De una cosa A otra Udo Llegando con Alan Astor El último participante Que llega dentro de esta contienda Es así el desvelado De la lucha libre ¿Cómo lo levanta? Quebradora estilo rapero Como lo aplicaba Alex Luger Y qué quebradora Y lo tiene Quebradora Toca en espaldas Trataban de levantarse Pero ahí le dicen Suavecito que no Que todavía continúa La derribada Para Heavy Metal Y aquí está Polinizadora Qué candado Le acaban de aplicar a Heavy Metal Y lo agarró Sólido Se plancha Pasa el exótico Pide el aplauso Pimpinela Arriba del exadrilátero Y allá otra vez Pero ya se puso como banquito Se la prendió Alan Stone Una Tal vez La segunda Te atrapó Dijo Alan Stone Contacto para el desvelado Patada Que trata de aplicar la hierba Ya lo tomaba De la cabellera Atropellado por El niño hamburguesa Y golpe de antebrazo Que consigue Alan Stone Iba nuevamente Sobre la soga Otra vez Con ese lazo volado Para dejarlo contra la lona Vamos a ver Si el guapo VIP Ya lo tiene en la cobertura La cuenta se queda en dos La presión es fuerte Hay menos participantes Oye Dos compadres Dos que forman parte De la misma agrupación No Pero Sumbido Ya le dio por espalda Esas patadas Alan Compadres Hasta que Tenga la oportunidad De ganar la copa Vardal Orígenes Y todo lo que viene Soldazo de Marco Corleone Se puso A hacer su bailecito Aquí no hay 6 pack Hugo Es como 10 pack El que tiene Marco Corleone Va hacia abajo Atacando con clipiada Con acción Heavy punch Lo conectó Sólido Ya lleva otra vez Heavy metal Sobre las cuerdas El choque al centro Del encordado Le recordamos que ya han subido Los 15 gladiadores Lo que sucedió Con esos dos pequeños gladiadores Que se llevaron A mascarita sagrada Además lo que sucedió Con el guapito Con Microman Pero quien se define Quien será el vencedor De la copa Orígenes Vardal No voy a decir los nombres Pero no estaba equivocado Son esos gemelos Y hasta arriba Y para afuera Van a mandar a Heavy Metal Quien también está eliminado Heavy Metal Está fuera De esta contienda El bloqueo Miren esto Ya lo quieren mandar Hacia afuera Y va para afuera También Y se pegó En la columna vertebral Charlie Manson Está quedando eliminado Así es que poco a poco Nos vamos quedando Sin representantes En esta copa Vardal Orígenes El momento de la verdad Se acerca La hiedra Sigue reinando ahí No se ha intimidado Pega mas duro Que un hombre Y le está demostrando Al mundo Que una de las toxicas La hiedra Está con todo Miren eso Quebradora de Alan Stone Sobre zumbido Aquí no hay amistad Ya Como lo levanta Si le dio las patadas Sobre la espalda Allá va Alan Stone Sobre la tercera Lo están empujando Para afuera Sobre el punto Se pegó Y se pegó duro Perdió el balance Caer hacia afuera Oye Amigos Enemigos Gladiadores Gladiadoras Pequeños Zumbido Tratado de terminar Con todos Pimpinela Por las greñas A la hiedra Hay que tener Hay que chequear Hay que chequear Alan Stone Porque se dio duro Contra el poste Al ser eliminado Y además beso Oh ya está besando Otra vez Va a eliminar Otro Uno Dos Tres 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 Este equipo De Mister Iguana Y de la hiedra Y otra vez Le dice el niño Murguesa No confiesa en ella Es una tóxica Va sobre las cuerdas Ahora las patadas Pero fueron causadas Por el niño Murguesa Y mira esto Y va a mandar Para afuera La hiedra Le elijo Bye bye Y para allá Falta el Tartagón Junior Como sumido También para buscar Eliminar al niño Murguesa Hay menos Cuántos nos quedan Son Está Kenzo Está Marco Niño Murguesa Octagón Junior Y Mister Iguana Entonces Marco No ha sido eliminado Con Leone No Marco Con Leone No ha sido eliminado Entonces está con estrategia Está descansando Fuera Tomando un poco de respiro Fuera del encordado Y para allá Va a darle fuego Bum Bum Bala de cañón Bala de cañón Bum 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 Qué golpe El que le acaba de dejar Ahora Está Mister Iguana Y va nuevamente Con ese otro cañonazo Sobre la esquina Super bala de cañón De mi ídolo El niño Murguesa El líder perfecto De la lucha libre La hiedra se va a cobrar Falta Falta para el niño Murguesa Recuerden que todo es válido Aquí de todas formas Pero estaba eliminada Y allá va Zumbido Sí La había eliminado El niño Murguesa Tocan las espaldas Uno Dos Tres 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 Está quedando fuera El niño Murguesa Hugo La hiedra tuvo mucho que ver Con ese foul Que nunca lo vio venir El niño Murguesa Y esto se pone Al Rojo Vivo Kenzo Suzuki Marco Corleone Octagon Junior Mister Iguana Y Zumbido Los que quedan Dentro de esta Copa Bardal Orígenes Mandaron a la lona Mister Iguana Y mira El águile imperial Y el águile italiano Al centro del encordado ¿Quién vuela más alto aquí? Y ahí está la mano ¡No! No podía confiar Marco Corleone En el gladiador De la legión extranjera Ya lo lleva Sobre las cuerdas Se va de largo Kenzo hacia afuera Kenzo Suzuki ¡No! Tu pierda ha quedado eliminado Y ahora Todo sobre El gigante Marco Corleone Corrígeme aquí Está Zumbido Mister Iguana Marco Corleone Y Octagon Junior Son los cuatro que quedan Para llevarse esta edición En Triple Manía 32 De la Copa Bardal Orígenes En la Ciudad de México Y recuerden que el que gana Oye que es lo que quieren hacer Con Marco Corleone Hugo ¡Para afuera Marco Corleone! El águila Lo pusieron a volar A la mala De los 15 y 2 pequeñitos Que teníamos Y nada más Nos quedan 3 Terminado el pensamiento No solamente es ganar La prestigiosa Copa Bardal Orígenes El que gana Tiene el poder De elegir Una lucha de campeonato En Triple A Que van a conseguir Estos gladiadores El triunfo Trae un oro Consigo Y ahí está utilizando La Yesca Y cuidado Píjase Verde Destroza cara Precioso Y está el hombre verde Iguana Haciendo de la suya Y además Vaya impacto Oye lo que está sucediendo Con Mister Iguana Semi suplidora Aprieta en el centro Aprieta Y el golpe sobre la espalda Cuando resultó vencedor Mister Iguana En esta misma nena Ciudad de México Llegó la nueva generación Dinamita Y se le fue encima Cambia la metralla Falla Iguana Conecta la cara Muy bien con ese surazo De zumbido Miren esto La derribada Luego viene Arma la cruceta Invertida Aprieta Aprieta Y se rindió Ya no puede seguir Mister Iguana Está quedando eliminado Nos quedan dos luchadores Y va a ser Octagon Junior En contra de Zumbido ¿Quién se va a llevar la victoria? Una plancha Cruzadita Octagon Junior Sobre Zumbido Va el ataque Nadie en casa Ahí va Octagon Junior ¡Dévelo Guillén! La está dejando sobre la tercera cuerda Zumbido Con ese derechazo Al pecho Y atacando a su rival Y allá va Zumbido Con esta agilidad que tiene Se atora sobre las hogas Pero está llegando Hasta la tercera cuerda Y para allá Va Zumbido Con el furacarrana Lo lleva al centro Del exorilátero Ataca Matraca El toque La espalda La cuenta Dos Y por poquito A punto de llegar a tres La cuenta del suavecito Pero no Nos quedamos Con la cuenta En los dos segundos Es Copa Vardal Orígenes Una oportunidad enorme Además de ganar Este prestigioso Combate por la Copa Vardal Orígenes Zumbido Buscaba Desde arriba Y fue sorprendido Dos 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 Parecía por el momento Que llegaba a tres La cuenta Pero no Se quedó solamente En dos segundos Ahí De Zumbido Trata de regresar La magia del dragón Arriba del encordado Pero como lo sorprende Con ese contacto Para dejarlo Contra la lona Y allá va nuevamente Zumbido Sabemos el estilo aéreo Que tiene este gladiador Para hacia atrás ¡Auch! ¡Auch! ¡Nadie en casa! Y para allá Va el castigo Utilizando bien El Dragon Cutter Lo hizo Lo hizo ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Tres! 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 ¡Dragon Cutter! Y con esto Está terminando La Copa Van Dar Orígenes Tiene un ganador ¡Fontalón Junior! Gana la Copa Van Dar Orígenes Y también Tendrá el derecho A retar A cualquiera De los campeones En triple A Wild Wilds Y es campeón Latinoamericano Jesús Zúñiga ¿Va para dónde Estás tú? El ganador De la Copa Vardal Orígenes Así es querido Querido José Manuel Y Hugo Mister Vardal Entrega A nuestro campeón Latinoamericano Y ahora ganador De la Copa Vardal Octagón Junior Con el patrón Alberto ¿Cómo te sientes Después de recuperar El megacampeonato? ¿Cómo me siento? Imagínate Soy el megacampeón Una vez más No puedes ir Más arriba Que esto En la industria Y no nada más En México Pero en cualquier parte Del mundo Esto Esto es simplemente Mida Y de mi familia Oye Y en el Digital Room El hijo del vikingo Un hombre que nunca Perdió ese título Llegó a retarte ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas? ¿Qué estás haciendo aquí? Estás aquí en mi vestidor Te pones a hablar Del hijo del vikingo Que parece Un integrante De los cumbia kings Vienen guaraches Creo que ni español Sabe hablar Porque ese dialecto Que sale de su boca Ni siquiera lo comprende Yo no tengo que darte Las explicaciones a nadie Y hay mucho más a ti Y si vas a venir A mi vestidor Ten mucho cuidado Con lo que haces Porque cuando estés Hablando con Alberto Ahí lávate la boca Primero No sabes qué ¡Vamos! 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 ¡Vamos!